Durante este año más de 50 colegios y más de 7.000 alumnos se han acercado a la historia de la banda municipal. La Pamplona es una de las más importantes a nivel nacional. Han realizado diversos proyectos educativos y una manera de terminar este proyecto es con un concierto único. Hasta entonces no se había dado un concierto de estas características y en el pabellón arena ya está todo preparado para que suene la banda sonora que durante tantos años nos ha puesto y nos seguirá poniendo la pamplonesa.